Tu cabello, sin duda alguna, como se los he dicho en muchos videos, puede ayudarte a definir las facciones de tu rostro, destacarlas y resaltarlas. Y aunque tú no lo creas, el cabello largo también cumple estas mismas características. Obviamente, dependiendo de tu tipo de cabello, del largo que tengas tu cabello y del estilo y corte que lleves. No porque sea cabello largo, quiere decir que tu rostro se va a ver igual con cualquier largo que lleves. Y hoy, en este video, te voy a ayudar a definir el estilo de cabello largo que te gustaría tener dependiendo lo que necesitas o lo que te gustaría cumplir en cuestión de tus facciones y el rostro. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si quieres dejar crecer tu cabello y quieres saber cómo hacerlo y cómo cuidarlo también, suscríbete en este momento aquí en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy haciendo para mejorar tu cabello y tu experiencia con el cabello largo. Así que suscríbete en este momento. Es completamente gratis. Cabello largo número uno con el que vamos a comenzar es a la altura de la mandíbula. Este tipo de cabello largo hasta la mandíbula ayuda muchísimo a definir las facciones de tu rostro. Resaltará muchísimo lo que son los pómulos y la mandíbula. No se recomienda mucho llevar este tipo de largo a la altura de la mandíbula si eres de rostro redondo porque hará lucir tu rostro aún más redondeado. Busca que tu corte de cabello esté texturizado. De esta forma no hace ver un cabello largo plano, como si no tuviera vida, no tuviera forma. Y que además de todo esto, cuando no está texturizado, pareciera que solamente llevas una peluca y ya. Por el contrario, cuando texturizamos el cabello a esta altura, le damos movimiento, forma y un estilo completamente más moderno. Si lo queremos llamar como dirían mis tíos, que yo ya soy un tío prácticamente. Cabello largo a la altura de los hombros a este nivel. Este largo de cabello es muy bueno para los hombres que tienen el cabello ondulado o semi-ondulado, ya que tiene fácil control sobre el cabello para poder peinarlo, para poder arreglarlo y además que se puede mantener un cabello mucho más sano. Llevarlo a esta altura a los hombros ayuda a definir muchísimo lo que son los pómulos, el mentón, la nariz y los ojos. Por lo que si tienes unos pómulos muy pronunciados o un mentón, te va a ayudar muchísimo este estilo de cabello largo a poder resaltar más estas facciones en tu rostro. El movimiento y el texturizado es muy importante para que así puedas lucir mucho mejor tu cabello largo. Cabello largo poco abajo, como a esta altura, poco abajo de los hombros. El cabello que está a esta altura poco abajo de los hombros es un muy buen largo para aquellos hombres que tienen el cabello ondulado o rizado. Ya que a esta altura, poco abajo de los hombros, los rizos alcanzan a definirse muchísimo más, lo que le permite un manejo, peinado y control mucho más fácil. Rostros redondos, diamantes y ovalados son los tipos de rostro que mejor se favorecen con este tipo de largo. Cuando se tiene el cabello a esta altura, poco abajo de los hombros, es muy importante que se le preste mucha atención a la hidratación del cabello. Ya que al encontrarse las puntas más lejos de la raíz, es muy difícil que los nutrientes que tiene el cabello o que va saliendo el cabello para nutrirse e hidratarse, es mucho más difícil que pueda cubrir toda la hebra capilar. Lo que terminaría dando un aspecto seco y maltratado en las puntas si es que no se le presta atención. Cabello largo a la altura del pecho. El cabello lacio, ondulado y rizado se ven muy bien cuando se encuentra el largo a la altura del pecho. El cabello lacio se ve muy bien cuando se lleva parejo y no se lleva en capas cuando lo tenemos a la altura del pecho. El cabello ondulado debe de llevarse con un corte contexturizado para que así le pueda permitir al cabello mayor movimiento y que se pueda lucir más el cabello largo. Y en el cabello rizado se debe tener control sobre el volumen y los rizos, la forma del rizo. Ya que si los rizos pierden la forma por falta de hidratación o se encuentran muy secos, darán mucho más volumen en el cabello. Lo que no va a permitir que se vea bien la imagen de la persona que está utilizando el cabello largo. Ya quedará un aspecto sucio y descuidado. Los tipos de rostro que mejor se ven con el cabello largo a esta altura son triángulo, ovalado y diamante. Cabello más largo y abajo de la cintura. Que te llegue más abajo de lo que es tu cintura. Personalmente y con la opinión de muchas personas, considero que el cabello abajo de la cintura no se ve nada atractivo en los hombres. Además que sería mucho más complicado los cuidados y el manejo del mismo cabello. Por lo que yo no les recomiendo tener el cabello más abajo de la cintura. Como máximo máximo de largo está bien tenerlo a la altura de la cintura, o sea, a ese nivel. Pero más abajo de eso considero que se va a complicar muchísimo los cuidados. Además que parecerá que siempre traerás el cabello sucio y también no se ve estéticamente atractivo en un hombre tenerlo más allá abajo de la cintura. Y pues bueno muchachón, estos son todos los tipos de largo que te podría decir de tipos de cabellos largos que tú podrías estar teniendo y que tú podrías llevar dependiendo si te favorece, si no te favorece, tu tipo de cabello, tu tipo de rostro y así tú saber identificar cuál te va mejor. Ya sabes muchachón, que si quieres más consejos y más contenido a diario, sígueme en Instagram y en mi TikTok porque por ahí es donde te comparto más y más y más información que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello porque ahí te hablo de productos, también de cómo cuidarlo, cómo manejarlo y todo lo que es mi rutina del cuidado diario, ahí te la estoy compartiendo. También no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y la campanita es muy importante. YouTube está, ya saben, ya está cambiando muchísimo, así que pícale ahorita y dale like a este video para yo saber qué te sirvió y así puedas ir definiendo el estilo de cabello largo que quieras tener. Si te ayudé, dale like, regálame un like, por favor. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu tipo de largo que tienes actualmente o el tipo de largo que te gustaría tener en tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!